Moscú, el sospechoso en un accidente de taxi cerca de la Plaza Roja que lesionó a dos hinchas del fútbol mexicano y otros seis peatones mientras Rusia organiza la Copa del Mundo le dijo a los interrogadores que se durmió al volante, dijo el domingo la policía de la ciudad de Moscú, foto, app la policía lanzó un video de una sesión de interrogatorio con un hombre al que la fuerza moscovita identificó como el taxista en la grabación, dice que se adormiló brevemente y accidentalmente golpeó el acelerador, no estaba claro si el hombre habló bajo coacción el hombre del video dice que no había dormido en 20 horas y que no estaba ebrio, y escapó después del accidente porque temía que los transeúntes enojados lo mataran luego fue detenido, la autoridad de tráfico de la ciudad de Moscú identificó al conductor como Chinyi Zanarbek, de 28 años, que es de Kirguistán en declaraciones a The Associated Press desde la ciudad de Murasordo en Kirguistán, el hermano mayor de Anarbek dijo que solo había trabajado como taxista durante un mes dijo que su hermano estaba en estrés, conmoción, horror, después de lo sucedido, deja que la gente diga lo que quiere, pero mi hermano está limpio, no culpable Nunca fue y nunca podría ser un terrorista, dijo Almazbek Anarbek El joven Anarbek ganó una medalla de bronce el año pasado en el Campeonato Mundial de Pancrasion, un antiguo deporte que combina habilidades de boxeo y lucha libre Los videos que circulan en las redes sociales rusas y en algunos sitios web de noticias después del incidente mostraron que el taxi se desvió hacia la acera el sábado y golpeó a los peatones El accidente tuvo lugar en la calle Ilinka, a unos 200 metros de la Plaza Roja y la famosa galería comercial Gam de Moscú, una zona popular entre los turistas Victoria Yeranovich, que trabaja cerca y filmó al conductor que huía en su teléfono, describió su conmoción Russian taxi driver that run over people in Russia including Mexico supporters have got stopped by Mexico fans No es algo que ves todos los días cuando un taxi llega directamente a la multitud La policía de Moscú no hizo ningún comentario sobre si el accidente afectaría las medidas de seguridad para la Copa Mundial de Fútbol, que se realizará en 11 ciudades rusas durante el próximo mes Entre las preocupaciones de seguridad ha sido el posible uso de vehículos como armas Rusia también ha estado trabajando con la aplicación de la ley de otros países para asegurar el torneo La sensación que tenemos es que el accidente de un taxi no está relacionado con el fútbol, le dijo a la AP Mark Roberts, jefe de la policía de fútbol del Reino Unido Por el momento, todo lo que nos dicen es que fue solo un evento corriente, una portavoz de la FIFA dijo a The Associated Press que los organizadores de la Copa Mundial lamentaron lo que sucedió, pero remitió las preguntas de seguridad a las autoridades de Moscú porque el choque se produjo fuera de los estadios o los locales de aficionados La portavoz que no estaba autorizada para ser públicamente nombrada, dijo que los organizadores de la Copa Mundial estaban en contacto regular con las autoridades locales en materia de seguridad La Embajada de México dijo que las dos fanáticas femeninas lesionadas se reunieron con representantes de la Embajada y no fueron hospitalizadas La selección nacional de fútbol juega contra Alemania el domingo en Moscú Foto, AP el jefe del Departamento de Salud de Moscú, Alexei Kripun, fue citado por la agencia de noticias RIA Novosti diciendo que los otros heridos estaban en condiciones satisfactorias Tres rusos permanecieron hospitalizados el domingo, pero se esperaba que fueran dados de alta en los próximos días, dijo Kripun Los fanáticos del fútbol internacional en Moscú compartieron información sobre el choque, pero no parecieron dejar que esto disminuyera su entusiasmo Es bastante horrible que algo así haya sucedido, dijo el defensor mexicano Julio Domínguez pero, agregó, hay gente loca por todos lados Su compañero fan Fernando Ibarra dijo, esperamos que nuestros compatriotas estén bien, un gran abrazo a las familias también Viva México, en esta nota Viva México, en esta nota